Señor Presidente y colegas congresistas, en la mañana, como bien se ha dicho acá, hay bancadas que han tomado una determinación y que no han escuchado el sentimiento nacional. No han escuchado que el pueblo peruano quería que llevemos al Tribunal Constitucional, al BCR, a la Defensoría del Pueblo, a hombres y mujeres, probos y probas. Pero sin embargo no ocurrió así. Y en esta tarde o en esta noche vengo a escuchar a personas que hubieran estado parecidas en otro hemiciclo. Entonces, señor Presidente, es importante que también tengamos en cuenta lo que en esta noche vamos a hacer. Nosotros como bancada de Acción Popular Frente Amplio sí estamos por la investigación. Y vamos a apoyar la investigación. Lo que sí nos preocupa, señor Presidente, es quién haría la investigación. Nosotros no confiamos en la Comisión de Fiscalización. Nosotros no confiamos en la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué, señor Presidente? Porque los hechos así lo hacen y así lo dicen. Habría acá públicamente, el presidente de la Comisión de Fiscalización en su momento dijo que tenía cojones. Pues por los cojones que tiene y que dice tener el señor Presidente de la Comisión de Fiscalización que esta noche nos diga por qué le faltó cojones en el tema relacionado en el tema relacionado en la investigación del señor... Congresista Guevara. ¿Por qué, señor Presidente? Congresista Guevara. Congresista Guevara. Congresista Guevara. ¿Está bien, señor Presidente? ¿Está bien? Señor Presidente, no queremos... Congresista Guevara. ¿Precisa ayuda donde está pidiendo? Concluye, Congresista Guevara. Señor Presidente, señor Presidente, no voy a caer en el juego de aquellos que venden su conciencia a los grupos de poder. Congresista Guevara, le han pedido que retire... A ver, denle la palabra al Congresista Guevara. ¿Va a retirar la palabra? Señor Presidente, he dicho que retira la palabra si no he ofendido. Porque yo... Yo decía que nosotros sí estamos por la investigación. Que el pueblo peruano quede constancia en esta noche que la bancada de Acción Popular Frente Amplio sí está por la investigación. Que quede bien claro, señor Presidente. Lo que nosotros no queremos y desconfiamos es de una comisión de fiscalización. Lo que hemos planteado nosotros en su momento es que se conforme a una comisión especial en el Congreso multipartidario. Porque de esa manera vamos a tener mayor garantía de una procesa de investigación que no ocurra como lo que ha ocurrido con otros casos emblemáticos en el país en esta comisión de fiscalización. Por eso, señor Presidente... Señor Presidente, nosotros presentamos esta moción porque se vio en el Consejo Directivo y ahí hubo un malentendido. Por eso, señor Presidente, queremos que siga esta situación y nosotros planteamos como cuestión previa. Planteamos como cuestión previa, señor Presidente, que se conforme una comisión multipartidaria para que de esa manera se investigue de manera imparcial, seria y responsable. Todo el pueblo peruano quiere que se conozca la verdad, pero de verdad, no de manera mediática, no de manera simplemente como ocurre en otras comisiones, como viene ocurriendo con la comisión de fiscalización, donde temas emblemáticos no se ha llegado a ninguna conclusión. El pueblo peruano, señor Presidente, tiene que seguir en esa línea. El pueblo peruano quiere saber qué realmente ha pasado. Por lo tanto, señor Presidente, vuelvo a plantear una cuestión previa que se conforme a una comisión.